El pueblo de Israel vivió un acontecimiento muy especial, un acontecimiento milagroso y nuestro deber es reconocer las cosas, hablar de ellas. El versículo claramente dice que hay que contar milagros y hay que dar las gracias por ellas. Hay que dar las gracias a la gente en la tierra que hacen su trabajo de Ixtadlut y a Kadosh Baruj Hu en el cielo por siempre cuidarnos y protegernos. Voy a hacerles un resumen rápido de lo que está pasando, lo que pasó, lo que está pasando, lo que está a punto de pasar, y después de una introducción, compartiremos la conferencia con mi querido Rabí Shlomozaed, ya aquí presente, para hablar de lo que debemos de hacer nosotros, lo que está en nuestra obligación para que todo salga de la mejor forma posible. Todos sabemos que Israel y Irán, Irán tiene un conflicto muy fuerte, Irán se considera uno de los países musulmanes más poderosos con vínculos con Rusia y China y Corea del Norte. Rusia la debe a Irán, porque ahorita en la guerra contra Ucrania, Irán ayudó bastante a Rusia, así que Rusia está de alguna forma protegiendo de atrás. La ubicación de Irán en el mapa nos da ventaja pequeña, que las distancias son grandes, lejos, y cuando un enemigo está lejos, te da tiempo de prepararte. El 1 de abril de este año, dos aviones de F-35, que son los aviones más sofisticados que tienen en Israel, se llaman el Hamkan, este F-35, muy difícil de detectarlo en los radares, salieron aproximadamente como a las 5 de la tarde, un vuelo a Siria. En Siria, en la zona de la embajada de Irán en Siria, en un edificio pegado o cercado a la embajada, se encontraban gente muy importante de Irán. ¿Cuál es la filosofía de Irán? Es agarrar y convertir ciertos países débiles musulmanes alrededor, como súbditos de ellos de alguna forma, donde le estarán ayudando económicamente y armándoles, para que cuando den la orden, ataquen a Israel, el ataque vendrá de todos los lados. En este ataque, Israel eliminó a Mohamed Razza Zahar, di algo así, que él es el encargado de Kohaj Quds, un Kohaj de los iranís más elevados. Kohaj Quds se llama así porque es la fuerza, se llama Nyu Yeh Quds, es la fuerza de Jerusalén, ya que siempre Jerusalén está en el mapa como el objetivo final, de no parar de pelear contra los israelíes, hasta tener Yerushalayim de vuelta, algo que se nos asemeja a la gran profecía de los profetas del Zohar, que toda la guerra al final terminará en Yerushalayim, por Yerushalayim, y efectivamente en la noche del 14 de abril, a las 10.40 de la noche, empezó un ataque masivo sobre Israel. Se mandaron 130 misiles balísticos, se mandaron 185 Katvamim, que son aviones sin piloto lleno de armas, se mandó Tilesh Yut, que es tierra a tierra, que se llama Faibe, que ellos son misiles muy peligrosos, y así, además del ataque de Irán, también hubo un ataque bastante fuerte de parte del norte de Israel, de Yemen. Yemen está colocada abajo, los Hutim de Yemen, y además los de Hezbollah del norte, también tiraron 40 misiles, de tal forma que Israel en pocas horas está muy atacada, creo que eran 350 misiles en total, 600 toneladas de explosivo, se tiraron en esa noche a Israel. Una cantidad muy especial, muy notoria, muy sofisticada, hoy Israel reconoció que se sorprendió, aunque sabía que iba a venir el ataque de la clase de las armas, de la velocidad de ellas, cosas que aprendieron en esa noche, y así es, en las guerras, y el ataque era, de verdad, peligrosísimo, a lo que nos podía pasar, quiero recordarles que varios misiles en otros lugares, como Arabia Saudita, cuando esos sí cayeron allá, hicieron daños enormes, enormes, pero ver el cielo, iluminadísimo, con la cantidad de misiles que salieron de todos los lados hacia Israel, la imagen que creo que se nos quedará siempre, ver la cantidad de los misiles, justamente sobre el cóter, justamente sobre la mezquita dorada, dorada, eso nunca ocurrió al pueblo de Israel, se hicieron atorneradas, 350 misiles, cuatro países, y aquí empieza el primer milagro, miren este dato, hoy, más de hoy, hace media hora, Estados Unidos, en Estados Unidos anunció, que 50% de todos los misiles que se mandaron, o fallaron, o se cayeron en el camino, o no funcionó las cosas, o sea, contra la mitad, Israel ni siquiera, tuvo que enfrentar, fallas, técnicas, de los lanzadores, nosotros lo llamamos en hebreo, milagro, milagro, Israel de su parte, como siempre estamos estudiando las cosas, hace falta hacer Histadlu, tú tienes que hacer tu esfuerzo, para no nada más confiar en los milagros, Israel tiene, todo un mecanismo de protección, comenzando con el Kipat Barzel famosa, que muchos ya conocen, poca gente conoce el Kela David, son misiles para más larga distancia, el Kela David es un invento israelí, de los más sofisticados del mundo, que nada más que sepan, una buena noticia, hoy, y a todos los países, especialmente musulmanes, como Arabia Saudita, países sunitas, que tienen problemas con los shiitas, ya están pidiendo a Israel, véndeme todo lo que tienes, todo lo que tenga, echa para acá, además, Israel tiene los misiles de Jets 2, misiles muy sofisticados, y lo más novedoso en Israel, son los Jets 3, estos misiles, operan fuera de la atmósfera, es decir, el misil sale fuera de la atmósfera, viaja, y ahí intercepta, a los misiles más grandes, de alguna forma, podemos tener, conocimiento, Iván, Iván, toqué aquí algo, que ya no veo, cómo se forma, toda la protección, de parte de Israel, si son misiles cortos, es, el Kipat Barzel, si son misiles, de más larga distancia, que la David, si son misiles, de muy larga distancia, es Jets 3, Israel está trabajando también, otras cosas, y una de las cosas, que por ahí dicen, que Israel todavía no quiere atacar, fuertemente, ni en Líbano, ni en Irán, es porque Israel está esperando, ya tener, esta arma, que se llama Jets 4, que es un arma, que también sale fuera de la atmósfera, pero se divide, en muchos misiles, tiras un misil, y el mismo misil, en el camino, se divide en muchos misiles, y todos los misiles, tienen una dirección diferente, y un objetivo diferente, lo que más Israel está esperando, es ya tener el Maguen Or, que se llama Keren Barzel, que esto es urgente, y no están haciendo la guerra, en Líbano, y en esto, hasta el verano, que ya lo tengan ya operando, y eso es, el que va a solucionar, el gran problema, explico el problema, está bien que Israel, interceptó los misiles, Estados Unidos, interceptó, creo que seis, misiles balísticos, el resto de Israel, se tenía que enfrentar, para interceptar, interceptar, misiles de alto alcance, tienes que tirarle, el tir heads, que es este, este, el tir heads, que Israel tiró bastantes, cuesta, cada uno, tres millones y medio, de dólares, Israel, perdió en esa noche, 1.2 mil millones, de dólares, por lo que ellos tiraron, el problema cual es, que lo que ellos te tiran, es barato, pero lo que tú tiras, para interceptar, es muy caro, entonces, independientemente, de cómo tú, realizas un ataque, tienes que también, pensar económicamente, qué va a pasar, está bien, este misile, voy a dejar que pase, porque según mis cálculos, va a caer en una zona, en un bosque, ok, entonces, no le tiro, tres millones y medio, de dólares, porque el daño, que me va a hacer, es mínimo, entonces, todos son, dudas, que deben de, pensar, mientras los misiles, están en el aire, en el caso de Irán, tienes tiempo, para pensar, porque al misil, le toma mucho tiempo, llegar de Irán, para acá, tiempo que puedes, prepararte, para tomar decisión, otra forma, de interceptar, es mandando aviación, pero, mandar los aviones, de F-35, unos son, aviones muy costosos, y, también estás arriesgando, aviones que valen, miles de miles, de dólares, para que esté, cazando en el aire, misiles, como dijo, uno de los pilotos, hasta ahora, las misiones, eran fáciles, vete a Líbano, o vete a Gaza, y dispara, eso es algo, inmóvil, que tú, nada más le tienes, que disparar, pero interceptar, armas en el aire, que vienen, muchos a la vez, y de diferentes, colores, es decir, esto es una cosa, esto es otra cosa, y tú estás volando por allá, para ir eliminando, la realidad, es, ok, esta es, esta es el arma, que ya están esperando, que Israel, la termine de preparar, se llama, Kerenor, la ventaja, de derribar, misiles, con láser, es que casi, no cuesta mucho dinero, lo que te gasta, es la gasolina, que genera el láser, y nada más con eso, ya vas derrumbando, el sistema es, el, el, los, los radares, de Kerenor, detectan el misil, le tiran un rayo, de láser potente, el láser potente, le rompe la ala, le explota, le revienta, le cambia de rumbo, y así, con poco dinero, puedes, interceptar, muchísimos misiles, y ya no importa, la cantidad que te quieran tirar, con el láser, puedes de alguna forma, escanear el cielo, y, y, causar, que esos misiles, no lleguen, ¿cuál fueron los resultados, del ataque? Está bien, nos mintieron, un poquito, nos mintieron, hoy ya lo están reconociendo, dijeron que interceptaron, 99% de los misiles, no es correcto, y ciertos misiles, sí impactaron, ciertos misiles, sí llegaron, tienen que entender, que dos de los lugares, no, dos de los lugares, que estaban atacando, son lugares, de ultra, de ultra secreto, que no se puede avisar, así de fácil, uno de ellos, es, Nevatim, Nevatim, es la base militar, aérea de Israel, la más secreta, donde están justamente, todos esos aviones costosos, de F-35, y como de Nevatim, salieron los aviones, el día que mataron, al jefe de ellos, ellos apuntaron, a ese lugar, dos, si pueden evitar, que salgan aviones, de Nevatim, tienen, menos aviones, buenos, para Israel, para, deceptar, todo lo que está, en el aire, Israel, Israel dijo, que, cayó algo chiquito allá, o ya reconoce, que no, si cayó, en Nevatim, si hizo, un hoyo, en la pista, de despegue, pero, una, no la principal, pero la idea, es que no puedan, despegar, los aviones, estos son los misiles, que se encontraron allá, para que entiendan, los tamaños, que estamos hablando, y, si, se dañó, un avión, de carga, israelí, que es este, el F-135, este, estaba en la tierra, si recibió un daño, pero, salvo eso, y una niña beduina, que le cayó, un pedazo, de metal, porque ahí, el problema, cuál es, está tirando, y tirando, y tirando, pero muchos, chocan, en el aire, y caen, metales, ya vieron, vieron lo que cayó, o sea, todo eso es, no es fácil, por eso se pide, se pidió a todos, que se entren en refugios, y, la buena noticia también, que la mayoría, de los misiles, las se interceptaron, antes que llegaron a Israel, es una forma de decir, las aviaciones, ya estaban muy lejos, otra cosa buena, que pasó, que países, medio, a favor de Israel, árabes, interceptaron, misiles, como Jordania, como Arabia Saudita, y eso, está, ayudándonos, a Israel, a decir, a los sunitas, árabes, más vale, que vengan de este lado, porque, compartimos, un enemigo común, el shiita, iraní, es tu enemigo, como el mío, entonces, ya, vamos a ser amigos, abiertamente, para que nos ayudemos, en qué momento estamos, estamos en un momento, de, que Israel anunció, esta mañana, que si va a atacar, y en cualquier momento, puede pasar, como puede, como dijo uno, mandó por WhatsApp, que quede claro, en 24 horas, Israel va a atacar, si en 24 horas, no atacó, vuelve a leer este mensaje, otra vez, que va a atacar, va a atacar, cuando va a atacar, pues en cualquier momento, y eso, no es nada fácil, yo creo que sepan, que guerra declarada, con Irán, y ellos a la vez, usando a todos los que tienen, alrededor, no es fácil, mandar aviones, a países, tan lejanos, que yo creo que sepan, Irán no tiene, una buena aviación, los aviones que tiene, son de 1970, no son buenos, pero lo que si tienen, muy buenos, es, la interceptación, de aviones, los misiles contra aviones, lo tienen rusos, y muy sofisticado, lo que se llama, el S-500, ya le tienen, entonces son, un peligro muy grande, a la aviación, donde muchos aviones, van a ir a atacar, y se van a encontrar, con miles de misiles, disparando, hacia ellos, también la duda, si ya entrar en Rafiach, no entrar en Rafiach, va a armar, y se, y es, un momento, muy especial, donde tenemos, que saber, que de cada lado, van a sacar, lo mejorcito, que tienen, para atacar, o para defender, para neutralizar, o para vengarse, y prácticamente, en este momento, estamos en unos momentos, y aquí quiero, cerrar, para dar la palabra, a mi querido hermano, Rafiach, los Mosaed, estamos en un momento, de duda terrenal, duda terrenal, que significa, que hacemos, hoy en Israel, todo el día peleando, si atacamos, no atacamos, por donde vamos, que si hacemos, que si es el momento, no es el momento, saben cuanta gente, vuelan a Israel, y de Israel en Pesach, tu ahorita, haces una guerra, se cierra, todo, la cantidad, de Yehudin, que van a hoteles, en Pesach, que haces, cancelas todo, revientas todo, todo se toma en cuenta, tienes a Estados Unidos, que no te deja, que si te deja, y así, problemas y problemas, y eso nada más, dice una cosa, momento para rezar, momento para pedir, bajo la regla, si las cosas, todavía no están claras, en la tierra, es porque todavía, no están claras, en el cielo, y cuando las cosas, todavía no están claras, en el cielo, es momento de, unirnos, unirnos todos nosotros, a una gran guerra, solo que es celestial, no terrenal, y tu te y lim, se convierte en, mamá shentilim, en misiles, convenciéndole a Boreolam, que nos ayude, especialmente a ustedes mujeres, que siempre hablamos, del poder de la mujer, en sus rezos, en Nisan, salimos de Egipto, pero Jajamim nos aclararon, Bishut, Nashim, Tzadkaniot, gracias a las mujeres, Tzadkaniot, y sus tefilot, y su buen manejo de hogar, y su buena educación, a los hijos, es que logramos salir, de Egipto, podrá Moshe, levantar la vara, podrá Arona, Coen, andar con su pectoral, podrá, podrá, podrán al frente, causar las cosas, y los milagros, las mujeres que estaban atrás, así, que estamos en momentos, muy especiales, de rezar, y que todas las decisiones, que se tomen, sean para bien, y todos los ataques, que nos intenten atacar, fallen, fracasen, 50% de los misiles, ni siquiera salieron, llegaron a hacer daño, o sea, ni siquiera, había que combatir con ellos, alguien, nos arregló la guerra, alguien, y sabemos esos problemas, que sabemos, en los medios de comunicación, dar las gracias a Biden, y dar las gracias a Jordania, y dar las gracias, a Arabia Saudita, y dar gracias, al ejército, que se lo merece, y dar gracias, a las armas sofisticadas, y a los que inventaron, las armas sofisticadas, gracias, 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 no hay problema, agradece, pero Baroshu Barishoná, el que encabeza la lista, de las gracias, es Akadosh Baruj Hu, que gracias, por todo lo que estamos haciendo, nos está respondiendo, con grandes milagros, y es momento, de decir gracias, y pedir por los demás, todavía no acabó el Jajam, así que no aplaudan, yo nada más voy a intervenir, un poquito, Jajam, Jajam Ambram, un gusto estar aquí, con usted, un gusto estar aquí, con todas ustedes, me quedó más claro, escucharlo a usted, que escuchar las noticias, de verdad, muy claro, nos explicó el Jajam, la situación, en la cual nos encontramos, les agradezco a todas, por escucharme, Jajam, gracias por invitarme, tiene usted un Kaal, precioso, y es un gusto siempre, compartir juntos, Shihurim de Torah, y Heizuk, y si, como el Jajam menciona, tiempo de rezar, pero también, tiempo de agradecer, cuando entramos a Eretz, a Mitraim, veele, Shemot, bene Israel, habaim, Mitraim, así dice la Torah, estos son los nombres, de los hijos de Israel, que entran a Egipto, dicen los Jajamim, no en vano, Sofetevot, al final de cada palabra, de veele, Shemot, bene, Israel, habaim, forman la palabra, Teilim, porque cuando el pueblo de Israel, entra a un Mitraim, y puede ser un Mitraim, de aquel entonces, o el Mitraim, de hoy en día, claro que hay que hacer, el Ishtadlut, hay que hacer el esfuerzo, y pedimos por los Hayalim, pero lo que a nosotros, nos toca, es abrir ese libro, de Teilim, y decirlo principalmente, de corazón, y no solamente, ese Teilim, para pedirle, a Kadosh Baruj Hu, no se vale pedir, sin antes agradecer, es un milagro abierto, porque ellos no son tontos, ellos tienen entrenamiento, ellos saben, manipular, saben dirigir los misiles, pero hay un Dios, que Él, está de nuestro lado, hay aliados, como el Jajam mencionó, para Israel, Hashem no nos dejó solos, aquí en la tierra, pero, a Kadosh Baruj Hu, lo está manejando, y ellos lo saben, en varias de las entrevistas, de nuestros enemigos, cuando les han preguntado, no sé si esta vez, pero en otras ocasiones, en la historia, qué pasó, no es la primera vez, que ellos atacan, que ellos avientan misiles, y hay tantas fallas, les dicen, qué pasa, que ustedes no saben tirar, no tienen buen armamento, podemos agradecerle a Hashem, porque, tenemos el Zehut, de poder preparar para alguien, tenemos la Parnasá, para hacerlo, cada quien tenemos algo, y en lugar de quejarnos, por las cosas, que están difíciles, hay que ver, lo que sí tenemos, y agradecérselo a Hashem, hay una frase, en hebreo, se dice, En lugar de uf, ¿qué es uf? Uf, quejarse, es una expresión de queja, dikuf, ¿qué es kuf? Cien, ¿cuál es el teguilim número cien? Mismor letoda, el agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, si es verdad que hay dolor, si es verdad que hay dificultad, pero me puedo concentrar, primero que todo, en eso maravilloso que tengo, quisiéramos que no hayan ataques, para nada, pero Hashem tiene otros planes, porque Dios quiere, que estemos dependientes de Él, muy cercanos a Él, y que sepamos que en lano al mile ishaen, el alabinu shevashamayim, que no tenemos en quien apoyarnos, más que en Él, y por eso, nos pone a rezar, acercarnos a Kadosh Baruj Hu, en lo que sea, y en lugar de, el Ben Ish-hai dice, en lugar de, hoy, hoy es una expresión de dolor, hoy, hay, di todo, todo suma lo mismo que hoy, que suma diecisiete, que cosas buenas, si tenemos, y que, si, está maravilloso, e increíble, acercarnos a Kadosh Baruj Hu, en lo que sea, nos va a traer muchos milagros, y decirle Hashem, esto, está a mi alcance, esto lo voy a hacer, y si en ocasiones, le dicen a uno, ¿sabes qué? algo que esté en tu nivel, creo que hoy, así como nuestros hayalim, están redoblando esfuerzos, y están horas extras, y están dejando a sus familias, Hashem no nos pide eso, pero si a lo mejor hacer, algo no tanto que esté a nuestro alcance, bueno, sabes que este avance pequeño, a lo mejor algo más grande, claro que si esté a nuestro alcance, pero si hacer un esfuerzo extra, la Gemara cuenta, que había un jajá muy grande, que se llamaba Rav Kahana, este jaján, era muy guapo, se veía muy bien, y, él se dedicaba a ser un vendedor ambulante, ¿por qué? porque para obtener su parnasá, y lo sabía hacer muy bien, y le hablaba bien a la gente, ¿verdad? entonces el jaján, dicen que, era muy carita, ¿no? pero dicen que verbo mata carita, pero cartera mata todo, pero el jaján no tenía cartera, tenía verbo y carita, y vendiendo en una de esas ventas, que él hacía recorridos, se enamoró, le atrajo, de él, una mujer goya, de las de la nobleza, de los romanos, una mujer muy poderosa, entonces ella decidió, llamarle a Rav Kahana, para que venga, a venderle algo a ella, pero con la intención, ¿de qué? de pecar con él, de hacer una averá, lo llamó, y le dijo, empezó a decir, oye esto cuánto cuesta, esto Rav Kahana, vio que ella, ya se estaba pasando más, no quería comprarle, se ve que tenía otro interés, entonces le empezó a cortar la plática, en eso la amenazó, le dijo, yo soy una mujer muy poderosa, mis guardias, no te van a dejar salir de aquí, fácilmente, por lo tanto, la intención real, es que, hagamos una averá, un pecado, no te puedes negar, te mataría, y nadie te creería, Rav Kahana le dijo, está bien, si no tengo escapatora, mira, yo vengo de la calle, estoy constantemente haciendo todo mi recorrido, no estoy tan limpio, tan aseado, déjame ir a limpiarme, a arreglarme, a perfumarme, para que yo pueda pecar contigo, no tendrás arriba algún, un cuarto, un baño, algo que yo me pueda, dijo, sí adelante, aquí te espero, en lo que yo también me arreglo, cuenta la Gemara, sube Rav Kahana, a donde era ese lugar, donde le dieron para arreglarse, y era una azotea, y Rav Kahana, brincosechó, desde arriba, desde el techo, y él no sabía que le iba a pasar, podía barminar, fracturarse algo, podía, fallecer, pero, la persona tiene que entregar la vida, para no hacer un pecado de inmoralidad, verdad o no, entonces, de repente, llegó, cuenta la Gemara, el Yahu Anabí, el Yahu, el profeta, y lo salvó, milagrosamente, esto cuenta el Talmud, aprenden de aquí los hajamim, que cada vez que hace, a nosotros no se nos exige eso, pero sí, cuando hacemos un esfuerzo sobrenatural, para hacer una mitzvá, Hashem nos manda una salvación sobrenatural, y sobre esto leí, que había un joven en Eretz Israel, en un camión, que estaba en un camión de pasajeros, estaba viendo, se sentó, estaba muy cansado, entonces, había alguna imagen inapropiada para él, no moral, no correcta, no podía estar sentado ahí, no sé si había algún letrero, o alguna mujer que llegó, que la verdad, no tenía el recato adecuado, para lo que es un Ventura, para lo que es un nivel, y él estaba pensando, ¿me paro, o no me paro? No puedo estar aquí, no está correcto que yo vea esto, por otro lado, tampoco soy un gran tzaddik, decidió pararse, para no pecar, a su nivel, y lo hizo, en ese momento, estando parado, hubo un atentado fuertísimo, que dispararon al camión, y las balas, ¿dónde cayeron? Exactamente en el lugar, donde él estaba sentado, Hashem nos manda salvaciones sobrenaturales, cuando hacemos esfuerzos sobrenaturales, si hay que agradecer, pero hay que hacer un esfuerzo sobrenatural, todas vamos a llenar la quinta copa, en el ceder de Eliahu Anabí, en ese momento, que estemos llenando esa quinta copa, vamos a pedirle Hashem, mándanos a nuestro Eliahu Anabí, para mandarnos nuestra salvación personal, y la salvación general, Eliahu Anabí, va a venir, a anunciarnos al Mashiach, y a pesar que la situación, esté muy difícil, nunca perdemos la esperanza, y hay que hacer ese esfuerzo sobrenatural, durante estos días, de no caer en el enojo, de no caer en la queja, de agradecerle más a Kaush Baruj Hu, por los milagros de Israel, y por los milagros personales, y termino con esto, nunca el pueblo de Israel, perdemos la esperanza, alguien me puede explicar, ¿cómo llegó el apio al ceder de Pesach? ¿qué hace un apio? en la noche más importante, de Am Israel, no es de que es algo importante, alguien come apio, oye, ¿qué hay de cenar? apio, te habla tu esposo, prepárame un apio, tengo ganas hoy, no, el apio es algo, que da sabor, pero así, de platillo principal, imagínate, ¿qué hay de cenar hoy? ay, te preparé un apio, qué rico, ¿qué hace en la noche? ponlo en Tisha B'Av, si quieres, no tengo problema, pero en la noche del ceder, ahora espérate, Kadeh, Shurhat, estás todo emocionado, ¿eh? apio, ¿qué hace ahí? respuesta, ¿saben qué nos enseña Hashem? aunque una persona se siente pequeño, está todo dentro de la tierra, ¿cómo va a llegar? Akadosh Baruj Hu, Mashpil Umerim, Akadosh Baruj Hu levanta, Hashem Baja, una persona puede estar totalmente desesperanzada, su situación personal, y a Am Israel en general, y sin embargo, Akadosh Baruj Hu lo levanta, y llega hasta el momento, más elevado, lo primero que comemos en el ceder, para que sepamos que la esperanza, no se pierde nunca, esta es, mi primera, aportación en esta clase, claro que agradecer, pero también hacer, algo, que implique un poco de esfuerzo, hacer algo, que implique un poco de esfuerzo, y confiar, que para Hashem no hay imposibles, y que nos puede elevar, aún desde el lugar más bajo, que nos encontremos, jaja. El problema que no lo hacemos, porque dudamos, que nuestras acciones, realmente causarán, un cambio, y eso es lo que siempre hablamos acá, que en el momento que tú, no crees en tu Tehilim, tú misma, uno mismo, debilita su Tehilim, hay que entender, que la guerra en la tierra, tiene una similitud, a la guerra en el cielo, la guerra, que estamos viviendo, tiene dos partes, una es, protegerse, y otra es atacar, en el caso, de lo que hablamos hasta ahora, con Irán, ¿qué clase de guerra tuvimos? De defensa, ¿no? Como dijo uno, había que cambiar ahora, las iniciales de Zahal, ¿Zahal cuáles son las iniciales? Zvá Haganah, ¿Haganah qué es? Defensa de Israel, dice Zvá Atkafá, ahorita tocó, de no defenderse, sino atacar, y el ataque, es otra rama en el ejército, hay como defenderse, hay como atacar, por ejemplo, les enseñé misiles, que interceptan, esos misiles se llaman, a Haganah, hay otros misiles, que son de, ataque, uno de los mejores misiles, que tiene Israel, se llama Yerijó 3, eso si lo tiran a Irán, Irán no tiene como pararlo, no hay forma de parar, una cosa como esa, ni Rusia puede pararlo, entonces, Israel está preparando, dos, frentes en la guerra, nosotros, en la Tefilá, es lo mismo, hay rezos, de defensa, que el mal no llegue, aunque salió, y el veredicto de Nosh Hashanah, era que pase tal cosa, y el misil salió, tú con tus Tefilot, puedes convertirte, en Kipat Barzel, en Kela David, Jeetz 3, 3, 4, lo que quieras, hacer lo que quieras, y enemigos espirituales, acusadores, que traen las malas noticias, y las malas cosas, con Tefilá, tumbas las cosas, frenas problemas, también, la Tefilá, crea ataque, para traer cosas buenas, para traer victorias, defendiéndote, nunca ganas, si o no, defendiéndote, nunca ganas, no pierdes, está bien, pero para ganar, está, el ataque, hay rezos, para evitar mal, y hay rezos, para causar el bien, sea así, sea así, esta es la hora, de la boquita, esta es la hora, de abrir la boca, y empezar a rezar, ese es el momento, de pedir, porque todo lo que vendrá, en los próximos días, es muy decisivo, para el Estado de Israel, es muy decisivo, para el mundo, Estados Unidos, uno de los motivos, que está frenando, que ya nadie dispare, y a cada uno, que se calme, porque sabe, que eso se puede generar, en una guerra mundial, quien, quien frenó, muchos de los misiles, de nosotros, eh, Britania, Estados Unidos, Francia, Alemania, ok, quien debe de frenar, entonces, si nosotros disparamos, Rusia, China, o sea, imagínense ahorita, todos, contra todos, por culpa de nosotros, no es fácil, que se hace, momento, para rezar, con Tefilot, y Akadosh Baruj Hu, pastoreando, toda la situación, estamos, muchos más tranquilos, hay que reactivar, el arma nuclear, de Am Israel, que es Akadosh Baruj Hu, es el arma, más poderosa, que hay, Hashem, Roi, lo Echzaz, y Dios, me está pastoreando, y cuidando, no necesito de nadie, para que eso pase, hay que dar las gracias, por lo que pasó, y hay que rezar, por lo que viene, y si, como menciona el Jajam, es nuestra arma más poderosa, nuestra boca, por eso, este mes, que es mes de Nisan, que viene de la palabra Nisim, nos trae esta fiesta de Pesach, que es una palabra compuesta, P, Zaj, la boca, que habla, Zaj no es que habla, que platica, más que hablar, más que rezar, hay que platicar con Dios, esa plática, que sale de lo profundo, de tu corazón, y es lógico, que antes, de llegar con alguien, si alguien, muy importante, te da una cita, para que le pidas algo, lo primero que haces, que te sientas en la oficina, en el escritorio, de esa persona, tan importante, que te dio cita, es gracias por recibirme, gracias por escucharme, y si esta persona, te mandó un regalo, antes de pedirle, lo primero que vas a hacer, es gracias, gracias por ese regalo, que me mandaste, por eso, es tan reconfortante, Jajam, en esta difícil situación, recibir estas buenas noticias, entre comillas, de la salvación, del pueblo de Israel, que esa no es, entre comillas, es literal, fue un milagro, lo que se vivió, con lo que nos aventaron, y con cómo estamos ahorita, un milagro abierto, te agradecemos a Shem, no somos mal agradecidos, cuenta la Torah, en qué momento, llega uno a agradecerle a Shem, cuando recibe, uno de los momentos, que la Torah dice, le agradecerás a Dios, es cuando recibes, tus primeras frutas, las primicias, en Perashat Kitabó, hay una mitzvá, de traer las primeras frutas, al Betamigdash, y qué es, las traías y ya, no, a quién se las daba uno, al Kohen, que es el representante, de Dios en la tierra, en una canasta, y qué hacías, llegabas con el Kohen, y se las dabas, no, vean qué agradecimiento, retroactivamente, tomaba el Kohen la canasta, veanita, vea Marta, y le vas a decir a Dios, gracias de qué, de las frutas, así debería de ser, no, gracias de qué, vete para atrás, qué tan atrás, Aramí o ve David, mira, primero que todo, Labán nos quería, qué tiene que ver Labán, aquí, y después bajamos a Egipto, y nos esclavizaron, pero crecimos mucho, y los egipcios, nos esclavizaron, todo esto lo leemos, en la Gada de Pesach, espérate, en la Gada de Pesach, yo agradezco, por la salida de Egipto, qué tiene que ver Labán, agradece lo que más puedas, vete para atrás, lo que más puedas, pero ahí no acaba, eso es una derashá completa, oye, yo no soy darshá, no soy speaker, yo si quieres traigo la canasta, y ya, qué hago, me preparo toda una derashá, pues sí, hay gente que dice, oye, yo no soy, no soy de muchas palabras, cómo le voy a explicar a mis hijos, los milagros, tenemos una mitzvá, como papás, como mamás, de extendernos, en el milagro, de la salida de Egipto, oye, es que yo no soy de muchas palabras, no hablo mucho, en el chisme, ahí la ves, no para la señora, en el café, pero en el ceder de pesa, ya vámonos rápido, cuéntale a tus hijos, Baruch Hashem, eres una persona que viene a clases de Torah, qué has aprendido, toma nota, qué te llegó al corazón, enséñale a tus hijos una palabra clave, y todavía dice más, hay varios, varios, pesuquín, y ahora traje la canasta, toda una derashá entera, para darle una canasta, y agradecerle a Hashem, por estas frutas, que son las primicias, dice Rashid, ¿sabes qué es Beamartá? y le vas a decir, Dios, no soy un malagradecido, ¿quiénes fueron malagradecidos? dice la Torah, que habían un grupo de personas, que hicieron una torre, para guerrear contra Dios, ¿quiénes son? la torre de Babel, y esta torre la hicieron, dice, bajó Dios a ver la torre, que hicieron, venea a Adán, los hijos de las personas, los hijos del hombre, pregunta Rashid, ¿cómo venea a Adán? ¿acaso? claro que eran hijos del hombre, no eran animales, dice Rashid, porque se comportaron, como el primer hombre, que fue malagradecido, con Dios, porque Adán Marishon, luego hizo Teshuvah, y le agradeció a Dios, y cantó, toble o dos la Hashem, pero Adán Marishon, al principio, cuando él pecó, y Dios le reclamó, ¿qué dijo Adán? por culpa de quién pequé, la mujer que tú me diste Dios, en otras palabras, por tu culpa yo pequé, y los, y los de la torre de Babel, dice Rashid, eran hijos de Adán, no fueron agradecidos con Dios, por todas las bondades, que les dio, no caemos en eso, por eso al final, de la Hagadá de Pesach, levantamos la copa, y decimos, la conclusión, de toda esta Hagadá, es Lefijach, toda esta media hora, 40 minutos que llevo leyendo, es Lefijach, por eso, conclusión de todo, tenemos obligación, de Leodot, de agradecerte a Hashem, y de alabarte, por todos estos milagros, y ahora sí te pedimos a Hashem, y le pedimos, que Be'ezrat Hashem, el año que entra, podamos comer estas matzot, en el Betamigdash, y comer el Corban Pesach, el Mismor de Pesach, que es el Tehilim 107, con que Pesach comienza, gracias Hashem, porque siempre están tus favores, como siempre están tus favores, ve lo que está pasando a Israel, depende que enfoque tengas, hay gente que dice, oye, ¿dónde están todos los rezos? ¿por qué sigue la guerra? desde el 7 de octubre, no hemos parado de decir Tehilim, y hay gente que dice, oye, mira, está impresionante el milagro, después de lo que hemos vivido, ¿cómo quieres ver el milagro, más grande que existe? Ve esto, voltea a ver la mesa del Ceder, ve a tus hijos, somos un pueblo, tres mil, más de tres mil, trescientos años, seguimos contando la salvación de Egipto, seguimos cumpliendo la misma Torah, es un milagro increíble, ve ishe anda, la abotenu velando, por eso en ese momento, ¿quieres ver el milagro más grande? Concéntrate en esa frase, en la hagada, de ve ishe anda, ve ishe anda, lavotenu, ese es el milagro, ese es el milagro, ve ishe anda, lavotenu velannu, shelo echad vilvad, amad halenu, le halotenu, amad halenu, le halotenu, ¿qué podemos pensar, en ese momento, que lleguemos al Ceder de Pesach, haham, cuando digamos, ve ishe anda, lavotenu velannu, este es el milagro más grande, claro, que hay barujashem misiles, no cayeron, pero estamos aquí festejando, nada más el hecho de ser judío, estadísticamente, es más probable ganarte la lotería, dos veces que en hacer judío, por la pobre, estadística, eres yehudía, no nomás eres yehudía, estás festejando las mitzvot de Pesach, la misma matzah, el mismo maror, los historiadores apostaban, que ya no íbamos a existir, y aquí estamos, y no hemos perdido la fe, eso es ve ishe anda, lavotenu velannu, ve akadosh barujuh matzileinu, matzileinu, mi adam, analicen, que es ve akadosh barujuh matzileinu, en presente, no nos salvó, no itzilano, todos los días, es un milagro impresionante, estamos rodeados de enemigos, por todas partes, que hacemos, cuidando mitzvot, Torah, como no se ha perdido, no hay otra explicación, mas que Hashem, quiere que continuemos, esa explicación, es la única, que Hashem confía, en nosotros, y el día, con día, nos salva, ve akadosh barujuh matzileinu, matzileinu, mi adam, para mí, esa parte de la agadá, me llega mucho al corazón, díganle a sus hijos, volteen a ver, han habido muchos milagros, en la historia, pero este, que estamos acá, que seguimos cumpliendo mitzvot, el mismo shabbat, la misma, el mismo tefilín, las mismas velas, tal cual la Torah, como fue entregada, es un milagro sobrenatural, que Hashem nos permita, realmente, seguir, cumpliendo nuestra misión, en este mundo, y cuando otra vez, repito, agradezcamos, hagamos algo, ese esfuerzo, un poquito fuera, fuera de tu zona de confort, y confiando en akadosh barujuh, grandes cosas van a suceder, para el pueblo de Israel, y Bezrat Hashem será pronto, jajá. Para cerrar, para cerrar, jajá, y nos aclararon, que uno de los meses, más propicios, para grandes milagros, y que Ula, es este mes, el mes de Nisan, en alguna oportunidad, en algún año, en algún momento, va a pasar, este es el momento, nadie lo sabe, podrá llegar, suceder, y guerrear, y va a ser una guerra, más de nuestra larga historia, y puede ser la guerra, de los grandes milagros, y de la Geulá maravillosa, en una cosa, nos aclararon, Jajamín, había en la historia, oportunidades, que ciertas guerras, se conviertan, en guerra de Geulá, y perdimos la oportunidad, y una de ellas, es la guerra, del rey Jizquía, contra el rey, de San Jerín, y toda esa gran, esa gran victoria, milagrosa, judía, no se convirtió, en Geulá, porque el rey Jizquía, no supo, dar las gracias, al creador, por la victoria, que tuvo, por los milagros, que pasaron, de ahí aprendemos, que por falta, de reconocer, por falta, de agradecer, puedes perder momentos, cierro con una buena noticia, te lo voy a enseñar, esto me lo mandaron, el grupo de los hermanos, de la familia, en Israel, la cantidad, de búsquedas, en Google, la noche del ataque, a la gente en Israel, que entraron, a las noticias, que buscaron en Google, número uno, noticias, lógica, otro canal, canal 14, mucha búsqueda, porque es un canal, confiable, que pone las cosas, como es debido, al rato, cuál es la búsqueda, más grande, Teilín, el salmo, más buscado, el 100, es morle toda, eso no debe, de pasar, allá, nada más, eso debe, de pasar aquí, también, no tenemos, que tener misiles, sobre la cabeza, para dar las gracias, cuando no se explotan, si nuestros hermanos, le está pasando, si a nuestra tierra, la está pasando, es deber de todos nosotros, y Jajamim aclararon, nunca agradezcas, y te quedes de ahí, siempre, después del agradecer, pedir, es el momento, exacto, de dar las gracias, por lo de ayer, y pedir mucho, por hoy y mañana, que serán días, muy decisivos, para el Estado de Israel, ojalá, que sea lleno de milagros, y lleno de buenas noticias, para todos. Gracias. 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 Gracias.